¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión vamos a hablar de una vida que ya habíamos explorado en el pasado desde una perspectiva diferente y en otro espacio. La sociedad humana tiene apenas 10.000 años de haber desarrollado la civilización. Es un intervalo de tiempo escandalosamente breve en relación a los tiempos de la biología y todavía más breve en relación a los tiempos de la geología o la astronomía. En lo que parece ser un destello, desde la perspectiva de alguien que contempla la historia de la Tierra completa, nuestra especie saltó de ser una de las más frágiles y menos presentes en la corteza terrestre a cubrir la totalidad del planeta, no solamente con nuestros números, sino también con los frutos de nuestro trabajo, con nuestras ciudades, por ejemplo. Y logramos hacer algo que ninguna otra especie ha logrado hasta el momento y probablemente ninguna más lo va a hacer en lo que resta de la historia de la vida aquí en la Tierra. Nos hemos salido de la Tierra. Y ya tenemos una presencia semipermanente en el espacio, en la Estación Espacial Internacional, y estamos a punto de establecer, si todo va bien, colonias permanentes, estables, multinacionales, en lugares como la Luna y Marte, y ese será sólo el principio. Este desarrollo explosivo de la sociedad humana ha sido consecuencia de un fenómeno de acumulación del conocimiento. Muchas actividades humanas dan la sensación de progreso cuando es posible sumar el trabajo de muchas personas. Por ejemplo, cuando construye usted un edificio. Es gracias al talento y al esfuerzo de albañiles, arquitectos, de la gente que fabrica las cosas que luego se colocan en las paredes, la gente que fabrica el concreto, la gente que fabrica los ladrillos. Es gracias al esfuerzo colectivo que involucra el talento de mucha gente que es posible construir un edificio. Esto ha sido patente a lo largo de toda la historia de la humanidad. Hay varios casos muy sonados de culturas que se desarrollaron alrededor de los esfuerzos por construir cosas tangibles. El primero de ellos es el Egipto de las primeras dinastías, en particular el Egipto de la Cuarta Dinastía, cuando se comenzaron a construir las grandes pirámides. A diferencia de lo que aparece en las películas de Hollywood de los cincuentas y en las fantasías de muchas personas, las pirámides fueron construidas por gente libre, no por esclavos, por artesanos de talento que recibían lo que en aquella época era una buena paga. Vivían bien, comían bien y gracias a eso lograron hacer cosas que miles de años después a veces se nos antoja increíbles en solo 20 años. Es más o menos el tiempo que tomó construir la pirámide de Kufu. El nombre de este faraón egipcio que luego fue distorsionado por los últimos conquistadores griegos a principios, finales de la era anterior a lo que ahora llamamos nuestra era, ya hace poco más de 2000 años, ellos le llamaron Kheops a este faraón. Bueno, las grandes pirámides fueron construidas por artesanos libres, a los que había que pagar bien. Y de hecho una buena parte de la organización del antiguo Egipto, cuando menos cerca del poder, giraba alrededor del proceso de construcción. Mucha gente vivía directa o indirectamente de esta industria nacional. Algo parecido sucedió en la Edad Media con los constructores de las grandes catedrales. Estas personas, con talentos especiales, viajaban de un lugar a otro ofreciendo sus servicios, se hacían famosos por la calidad de sus servicios y recibían una atención especial como consecuencia de esto. Los esfuerzos por construir cosas tangibles a veces no tienen la recompensa que uno espera. Usted puede construir a lo largo de siglos una gran catedral para que sea destruida en poco tiempo por una guerra, un incendio o la violencia de los miembros de los miembros de la misma especie que la construyó. Una vez que se pierde una catedral se puede reconstruir, pero hay que empezar desde cero. Hay un tipo de trabajo que, una vez hecho, no se puede deshacer, no sin destruir a toda la sociedad, el trabajo intelectual. Una vez que una idea precisa se ha dispersado por la sociedad, la única manera de acabar con esa idea es acabando con la sociedad entera. Es por eso que el progreso de la sociedad ha sido primero intelectual y después material. El saber cómo construir cosas, el saber cómo organizar cosas, el establecer escalas de valores que sirvan para medir la forma en la que yo debo vivir con la sociedad y la forma en la que la sociedad me debe tratar. Un ejemplo de una idea de este tipo es la democracia. El desarrollar ese tipo de ideas ha sido crucial para reorganizar la estructura de la especie humana, para mejorar la calidad del trabajo colectivo que podemos hacer y para desarrollar ideas absolutamente absurdas para nuestros ancestros que se convierten en realidad para nuestros descendientes. El conocimiento organizado, verificable, eso que llamamos ciencia, que descrito de esta manera se puede extender a muchas actividades que no involucran a un laboratorio o a un observatorio. La actividad del intelecto, la actividad organizada del intelecto, es probablemente la única actividad verdaderamente acumulativa que existe. En el prefacio a uno de los libros más importantes de toda la historia y uno de los menos leídos, El reino de las nebulosas, de Edwin Hubble, el autor señala esto y dice que es precisamente porque el conocimiento es la única actividad verdaderamente acumulativa. Una vez que se obtiene un cierto conocimiento no se le puede destruir de la misma manera en la que sí se puede destruir un edificio. El conocimiento es la única actividad humana que es tan destructible o indestructible como toda la especie. Si puede, lo que le decía, si puede usted destruir el conocimiento es solo destruyendo a la especie completa. Hubble dice, es por esto que los científicos actuales, que pueden tener un talento bueno y todo, pero a lo mejor ninguno es un genio excepcional, puede saber mucho más que personajes como Isaac Newton. En todo momento el trabajo de la nueva generación se realiza utilizando la famosa frase de Newton, se utiliza parado en los hombros de gigantes, los gigantes del pasado. Este proceso es desde luego colectivo. Todos tenemos la posibilidad de participar de él, aunque no todos reciben la atención y el reconocimiento que merecen. A pesar de que esta labor es colectiva, la de la acumulación del conocimiento, lo cierto es que a lo largo de los últimos 10.000 años, desde que inventamos la civilización y probablemente desde antes, ha sido gracias al talento de unos cuantos individuos poco usuales que la especie humana ha dado brincos de gigante hacia adelante. Es gracias a la aparición de estas personas extrañas, a veces, que parece a veces chocar contra el resto de la sociedad, que no siguen reglas o que las siguen pero a medias, que parecen decir tonterías que con el paso del tiempo se convierten en grandes verdades. Estas personas que parecen ver lo que resulta absolutamente invisible para los demás, que perciben al mundo con otros ojos, que tienen otros valores personales y que tienen otra forma de entenderse con el mundo. Es gracias a estas personas que de pronto, al final de las vidas de estas personas, nos topamos que tenemos en las manos muchos elementos claves para transformar al mundo de manera espectacular en muy poco tiempo. Esto ha sucedido varias veces en el pasado. Gracias, por ejemplo, a Copérnico, fue posible desarrollar un método de observación que nos dejó en claro que la Tierra no puede estar en el centro del universo. Y eso generó cambios sociales brutales. Lo hemos comentado muchas veces. La estructura política y económica de Europa, y por no decirla de otros lugares del mundo, descansaba en la idea de que la Tierra está en el centro del universo y así como todo el resto del universo gira alrededor de la Tierra, en donde se encuentra el ser humano, hay seres humanos alrededor de los cuales gira el resto de la sociedad. Hay seres humanos especiales señalados por la divinidad para ser los que van a gobernar. Bueno, cuando todo ese castillo de Naipes estaba construido sobre ideas como esa, que la Tierra es el centro del universo, que el ser humano es especial y diferente al resto de la naturaleza, y simplemente con las observaciones que hicieron personajes como Copérnico y que reforzaron más adelante personajes como Charles Darwin, quedó claro que ni hay nada mágico especial en nuestra condición como seres vivos y como seres inteligentes, ni la Tierra tiene algo especial en relación al resto del universo. Es en parte como consecuencia del darnos cuenta que incluso nuestra condición como seres inteligentes es consecuencia de fenómenos naturales que se está desarrollando la inteligencia artificial. Ya tendremos que platicar de lo que está sucediendo en este momento en la inteligencia artificial, porque es al mismo tiempo maravilloso, fabuloso, prometedor y también inquietante. Lo es todo al mismo tiempo. Bueno, una de las personas que más contribuyó, bueno, antes que esto, si usted estudia la historia del desarrollo tecnológico y social, una cosa va con la otra, no puede ocurrir un gran desarrollo tecnológico sin que esto produzca cambios en la sociedad. No siempre son buenos, pero se producen cambios. Si usted compara todos los siglos que han transcurrido desde que comenzó a integrarse la sociedad humana, aproximadamente unos 100 siglos, la civilización tiene como 10.000 años de existir, encontrará con mucho que el más espectacular de todos ha sido el siglo XX. Entramos al siglo XX con un conocimiento incipiente de la estructura general del universo y de las leyes que lo rigen. En un intervalo de tiempo muy pequeño todos los aspectos de nuestra vida, la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que nos transportamos, nuestra salud, la forma en la que nos alimentamos, la forma en la que nos descubrimos a nosotros mismos individual y colectivamente, todo cambió de una manera verdaderamente espectacular. Empezamos el siglo XX con ciudades, con calles empedradas, frecuentemente contaminadas con el estiércol de los caballos que solamente los ricos podían pagar, a las ciudades que usted conoce y que no se las tengo que describir. Pasamos de contemplar a la luna a contemplar a la tierra desde la luna. Pasamos de maravillarnos por las extrañezas de nuestro cuerpo, la forma en la que los alimentos son procesados en nuestro cuerpo, la forma en la que reaccionamos ante las medicinas. Pasamos de ver los sucesos dentro de nuestro cuerpo como algo mágico a convertirnos en arquitectos de lo que pasa dentro de nuestros cuerpos. Gracias a la ingeniería genética, a la medicina moderna, etcétera, etcétera. Es un siglo verdaderamente brutal. Pasamos, le digo, de transportarnos en caballos a cruzar océanos enteros en objetos casi tan grandes como un estadio de fútbol con varios centenares de personas que vuelan a una velocidad igual a la de una bala, a una altura muy superior a la de las montañas más altas y con tanta seguridad que normalmente el único problema que tiene la gente que va en esas cosas, además el dolor de espalda con los asientos tan chiquitos que le ponen, es el aburrimiento. A lo mejor con la reactivación económica que todos esperamos que ocurra pronto, ocurran algunos cambios en la distribución de los asientos en los aviones, pero bueno, vamos a empezar por el principio del siglo XX, por el final del siglo XIX y el principio del siglo XX. Algo estaba sucediendo a nivel intelectual en el mundo en la segunda mitad del siglo XX. Se habían realizado ya varios descubrimientos cruciales con respecto a la naturaleza de la electricidad, a la naturaleza misma de la materia, la estructura atómica. Se estaba acumulando una gran cantidad de evidencia en favor de la existencia de los átomos, a pesar de que nadie tenía mecanismos para observarlos. Estábamos empezando a entender con claridad el fenómeno de la evolución y eso abrió el camino para entender la estructura molecular de nuestros propios cuerpos y empezar a hacer medicamentos y tratamientos que habrían resultado absolutamente milagrosos para nuestros ancestros. Había una efervescencia cultural que también estaba diluyendo las bases de las sociedades más rígidas. Todavía existían los grandes imperios, todavía era normal que estos imperios de vez en cuando fueran amigos y luego se enfrascaran en grandes guerras, pero ya existía un fermento intelectual que estaba impulsando el desarrollo de la idea de la democracia moderna, de la democracia participativa, de la democracia en donde cada individuo encuentra algún mecanismo para hacer valer su voz y su voto y no nada más dejarle a otra persona que actúe en su nombre. Estas inquietudes intelectuales estaban produciendo nuevas generaciones de individuos muy inquietos. A lo largo de toda la historia de la sociedad humana han nacido personas especialmente talentosas que pueden hacer con facilidad lo que a otros les cuesta años de estudio, años de esfuerzo. estas personas que aparecen de vez en cuando por allí muchas veces no encuentran el camino para poder realizar una contribución fuerte al desarrollo de la sociedad. Pasa con mucha frecuencia. Cuando alguna de estas personas tiene la suerte de hallar la ruta para poder desarrollar sus habilidades el resultado es espectacular. Nikola Tesla nació en Serbia dentro de lo que en aquella época era el imperio austríaco en la actualidad es Croacia en 1856 28 de junio aparentemente. la única fecha firme que se tiene es la fecha de su bautizo que es el 10 de julio y en aquella época y por mucho tiempo y en muchos lugares de Europa se retrasaba mucho el tiempo de registro de la gente porque las oficinas de registro público eran poco comunes y los funcionarios que levantaban las actas generalmente eran itinerantes. Había que esperar a que el funcionario estuviera cerca del lugar en el que uno vivía para que tuviera la oportunidad de registrar el nacimiento de otra persona o la muerte de otra persona. No vamos a meternos mucho con lo que es la vida de Nikola Tesla porque va a encontrar usted biografías por todos lados. Desde el principio era claro que Tesla tenía un talento especial. Entre otras cosas él podía visualizar entender gráficamente los conceptos del cálculo diferencial e integral y es por eso que podía resolver de vista problemas complejos con esta disciplina. Si usted ya pasó por cálculo diferencial integral se acordará que hacer la primera parte de ese trabajo hacer una derivada de una función es un proceso relativamente sencillo. El hacer el proceso complementario la integración de una función puede llegar a ser en algunos casos dependiendo de la función con la que está usted trabajando puede llegar a ser un arte negro. hay algunos mecanismos que permiten sacar la integral lo que se llama la integral simbólica de una función de una función compleja pero algunas funciones se resisten a los mecanismos que nos enseñan en la escuela para resolver una integral para obtener la fórmula que es consecuencia de la integración de otra fórmula. En muchas ocasiones lo que se hace en estos casos es una especie de trampa se realiza lo que se llama integración numérica otro día platicamos de cálculo diferencial integral que es una herramienta maravillosa poderosísima que sirve para hacer todo lo que se puede imaginar por eso lo enseñan en la escuela bueno sin meternos en demasiados detalles Tesla dio claros signos de verdadera genialidad desde pequeño y esto resultó ser problemático para Tesla pensaba demasiado rápido iba tan adelante de los demás que frecuentemente se aburría y como no había gente que pudiera orientar ese talento frecuentemente se dispersaba entre otras cosas él no pudo terminar sus estudios en el Instituto Politécnico de Gras en Austria a pesar de su extraordinaria brillantez que resultó obvia para sus profesores como consecuencia de esta incapacidad para concentrarse en lo que era importante entre otras cosas cayó en el vicio del juego perdió mucho dinero y luego lo recuperó apostando durante este proceso empezó a perder atención en lo que era el proceso académico y cuando por fin llegó la época de los exámenes no estaba preparado para ellos si usted busca en la vida de Nikola Tesla encontrará que estudió ingeniería pero que se salió de la universidad no pudo continuar con sus estudios Tesla comenzó a trabajar primero en Hungría en Budapest en una compañía de telegrafía que comenzaba a hacer telefonía era la época en la que el teléfono empezaba poco a poco a convertirse en una realidad práctica en lugar de una curiosidad para poder hacer cualquier trabajo relacionado con la telegrafía o la telefonía era necesario saber manejar la electricidad y Tesla se enamoró del fenómeno eléctrico casi inmediatamente empezó a desarrollar casi instintivamente dispositivos que podían mejorar de manera importante el funcionamiento de los instrumentos que estaba instalando la compañía telefónica de Budapest esos inventos nunca los patentó nunca los describió pero le fueron reconocidos por la empresa por eso sabemos que existieron también porque Tesla lo decía pero hay forma de verificarlo realmente se le reconoce en los pocos archivos que quedaron de esta empresa después de el terrible siglo XX que involucró varias guerras en la región no solamente las dos guerras mundiales sino ya sabe usted lo que se vino después casi al final del siglo XX bueno entre lo poco que ha sobrevivido hay documentos suficientes para constatar esto Tesla desarrolló su talento al punto de convertirse en uno de los favoritos del director Tidabar Pushkas y él le encontró un trabajo en París en la compañía continental de Edison empezó a trabajar con otra forma de electricidad la electricidad para la iluminación comenzaban a aparecer las luces artificiales eléctricas en el mundo esto desde luego fascinó a Tesla y empezó a desarrollar versiones mejoradas de generadores eléctricos motores eléctricos y las demás cosas que se utilizaban en esa empresa en poco tiempo empezó a ser buscado en las instalaciones que empezaba a hacer la empresa en Alemania y en Francia se empezaron a mandarlo para ajustar una instalación ya existente para hacer una instalación nueva para mejorar el funcionamiento de algún aparato total que como consecuencia de esto esta recomendación se repitió una vez en Francia el trabajo de Tesla llamó tanto la atención de la administración general de la empresa que Charles Bachelor que era el encargado de la empresa de Edison en Francia cuando lo llamaron de regreso a los Estados Unidos pidió explícitamente que Tesla se viniera con él el resto de la historia de su relación con la empresa de Edison es un poquito oscura porque de nuevo Tesla empezó a desarrollar mejoras para aparatos empezó a inventar aparatos nuevos y empezó a sentirse incómodo en la empresa porque supuestamente deberían haberle pagado regalías por algunos inventos que él hizo las regalías nunca llegaron y nunca quedó claro si la promesa de esas regalías era real o no o si Tesla simplemente había asumido que le iban a dar regalías como consecuencia de algunas cosas realmente buenas que hizo Tesla se separó de la empresa y empezó a trabajar por cuenta propia y es entonces cuando su talento realmente comenzó a brillar la electricidad la puede usted imaginar como una especie de líquido que se mueve por los cables se habla del fluido eléctrico frecuentemente en enciclopedias y en algunos libros de texto el trabajo que desarrolló Edison involucra la invención del foco del primer foco práctico de más o menos larga duración y el uso de una forma de corriente eléctrica que se llama corriente directa si usted imagina que la electricidad es como un chorro de un fluido como si fuera un líquido en la corriente directa tiene usted un chorro que fluye siempre en la misma dirección y con la misma intensidad por el cable para que esto pueda ocurrir es necesario que la electricidad tenga un punto de entrada y un punto de salida esta agua eléctrica que circula por el cable lleva energía y si usted pone algo en su camino esa energía se dispersará en forma de luz o de calor o de movimiento usted tiene una fuente de electricidad que puede ser una batería o un generador que produce un chorro continuo de electricidad tiene usted un cable por donde fluye la electricidad y esa electricidad eventualmente tiene que encontrar su camino de regreso al generador o hacia el suelo si usted coloca algo en el camino por ejemplo un foco la electricidad pasará por la resistencia metálica que está dentro del foco si usted escoge correctamente las características de esta resistencia que al principio no era metálica esta cosa se calentará de manera espectacular al paso de la electricidad una parte de la energía eléctrica se perderá se convertirá en luz y calor si usted selecciona apropiadamente las características de este pequeño filamento que está dentro del foco y selecciona cuidadosamente las características de la electricidad que va a pasar por este este filamento usted puede obtener una luz intensa de tonalidad agradable y este foco podrá durar por una cantidad interesante de horas suficiente como para que valga la pena tener un foco eléctrico en lugar de tener una iluminación con una flama la corriente eléctrica directa tiene la ventaja de que se puede transmitir a gran distancia prácticamente sin pérdidas pero tiene otra desventaja cuando usted piensa en una corriente de agua que quiere enviar a través de una manguera a gran distancia tiene que pensar en varias cosas qué presión tengo que darle a esa agua para que llegue hasta su destino si yo quiero que el agua llegue muy lejos necesito bombearla con mucha presión para que el agua pueda llegar con un ritmo suficiente al otro extremo de la manguera necesito aumentar la presión si la manguera se hace más larga para que el agua siga saliendo con suficiente rapidez del otro lado hay varios fenómenos que pueden hacer que el agua vaya perdiendo velocidad en una manguera demasiado larga si no utiliza usted la presión apropiada necesita también calcular cuánta agua por segundo necesita recibir en la manguera si quiere usted utilizar esa agua para apagar un incendio por ejemplo necesita usted que salga un chorro una gran cantidad de litros por segundo de la manguera y necesita que esa agua salga con una presión muy grande algo parecido sucede con la electricidad la electricidad necesita tener suficiente presión para llegar desde el lugar en donde usted la fabrica hasta el lugar en donde usted la consume la compañía de Edison y desde entonces para acá todas las compañías eléctricas han funcionado así aunque claro las fotoceldas podrían cambiar esto dentro de no mucho tiempo normalmente tiene usted una planta generadora grande que se encuentra muy lejos del lugar en donde vive usted la luz que ilumina su casa es generada a muchos kilómetros de distancia en algunos lugares del mundo la distancia entre el punto de generación y el punto de consumo puede ser de varios miles de kilómetros obviamente necesita usted utilizar una presión muy grande presión eléctrica para conseguir que el agua eléctrica llegue hasta allá y necesita enviar por los cables mucha electricidad por segundo porque no va a tener usted una planta eléctrica grandotota para prender los focos de un solo hogar quiere usted poder ofrecerle el servicio a muchos hogares necesita transmitir mucha electricidad por segundo es un poco como con el agua si usted tiene una bomba de agua que va a alimentar a varias mangueras que van a apagar un incendio es una bomba muy potente que envíe muchos litros de agua por segundo y con una presión muy grande para que todas las mangueras puedan enviar un chorro potente bueno en el mundo de la electricidad se utilizan algunos conceptos algunas unidades de medida que sirven para precisamente para estimar la presión y la cantidad de electricidad que está usted entregando por segundo el voltaje es una medida de metafóricamente hablando la presión que lleva el chorro de electricidad y el amperaje es una medida de la cantidad de electricidad por segundo que está circulando por el cable si usted tiene un chorro de bajo voltaje y muchísimo amperaje tiene usted un río que se mueve lentamente pero están pasando muchos litros de agua por segundo piensa usted en el Amazonas si usted quiere un chorro de alto voltaje pero de bajo amperaje tiene usted algo parecido a una manguera la cantidad de litros de agua que salen por segundo por la boquilla es muy baja pero salen con mucha presión bueno uno de los problemas que tenía Edison y un problema que la realidad nunca pudo resolver bien es el de la presión es el del voltaje se produce una cantidad importante de electricidad en la planta de Edison y usted manda esa electricidad con gran presión para que llegue con gran voltaje para que pueda llegar hasta los hogares de sus clientes y allí coloca los focos el problema es que si usted coloca un foco y lo alimenta con una corriente de alto voltaje el foco hace inmediatamente se quema y si una persona se acerca a una clavija de alto voltaje y tiene un poco de humedad en las manos o en los pies queda inmediatamente electrocutado además si hay un pequeño defecto en la instalación eléctrica en la casa y tiene usted dos cables cercanos por donde circula corriente de alto voltaje puede ocurrir una chispa que puede producir un incendio con mucha facilidad hay muchos motivos por los cuales en una casa quiere usted utilizar un voltaje bajo y hay muchos motivos por los cuales quiere usted utilizar un voltaje alto para poder establecer un negocio como el que tenía Edison de iluminación casera bueno y cuál es el problema que el aumentar o reducir el voltaje de una corriente eléctrica directa es muy complicado y muy costoso para reducir la presión eléctrica el voltaje de un chorro de corriente eléctrica directa necesita usted un dispositivo especial que se llama resistencia en poner resistencias pequeñas en un circuito sencillo por ejemplo en un televisor en una computadora etcétera es algo algo barato pero el poner resistencias grandotas a la entrada de las casas para reducir la energía la presión eléctrica que viene desde la fábrica de electricidad de Edison desde los generadores de Edison hasta el foco que hay en su casa resulta costoso peligroso y poco eficiente las resistencias dispersan la energía eléctrica se calientan mucho si usted tiene que tiene 100 casas y tiene usted un generador que alimenta las 100 casas el generador está lejos si usted tiene que este generador está generando una corriente de muy alto voltaje y quiere bajar el voltaje de la corriente antes de que esa corriente entre a una casa para evitar que se quemen los focos se quemen la gente se quemen la casa necesita usted poner resistencias en la entrada de cada casa esas resistencias tienen que ser grandototas y se van quemando se sobrecalientan y se van quemando hay que cambiarlas con frecuencia son resistencias caras el cambiarlas lo tiene que hacer una persona conocedora y esas resistencias dispersan una parte muy importante de la electricidad que está usted generando entonces gasta usted mucho dinero en un generador que produce muchísima electricidad y la mayor parte de esa electricidad se pierde cuando le baja usted el voltaje para meterlo en una casa ¿cómo resolver este problema? la respuesta tiene que ver con la unión de dos talentos similares que vivieron en épocas diferentes Michael Faraday es otra vida de la que tenemos que hablar es un tipazo nació pobre analfabeta permaneció en muchos sentidos ignorante de cuestiones básicas de matemáticas de física y de química a lo largo de toda su vida y aún así se convirtió en uno de los grandes padres de la física de los más importantes y de los grandes padres de la química también de los más importantes el talento de Faraday fue verdaderamente brillante a pesar de su origen humilde y no fue sino como consecuencia de la suerte otro día le platico la historia porque es de veras dramática que el talento de Faraday fue descubierto por Sir Humphrey Davy uno de los grandes químicos del siglo XIX y eso fue lo que inició una carrera verdaderamente espectacular el talento de Faraday es de veras de una dimensión tan grande como la de las personas que lo admiraron entre ellas entre sus grandes admiradores estaba Nicolás Tesla y Albert Einstein Einstein siempre tuvo un retrato de Faraday en su estudio junto con imágenes de Newton y de James Clerk Maxwell tenemos que hablar de quienes fueron estas personas para que se dé una idea de la dimensión de Faraday mucha gente lo colocaba a la misma altura que Newton bueno Faraday entre otras cosas inventó muchos dispositivos eléctricos interesantes inventó el primer motor eléctrico imagínese lo que le debe al mundo Faraday ya en la actualidad los motores eléctricos realizan muchas de las funciones más importantes del mundo desde los motores eléctricos pequeños que mueven a los discos duros de una computadora hasta los grandes motores eléctricos que funcionan en prácticamente todas las locomotoras del planeta porque hasta las que usan diésel en realidad lo que usan es electricidad las locomotoras diésel como las que tenemos en México lo que hacen es utilizar diésel un motor diésel que mueve un generador inventado por Michael Faraday para producir electricidad que es utilizada en motores eléctricos que inventó Michael Faraday bueno entre los inventos de Faraday hay un dispositivo muy peculiar un dispositivo que permite aumentar o reducir el voltaje de una corriente eléctrica prácticamente sin pérdidas ese dispositivo se llama transformador es uno de los muchos inventos de Faraday si este hombre estuviera vivo ahora y recibiera un centavo por cada cosa que usamos en nuestro mundo que fue inventada por él lo mismo se puede decir de Tesla dejarían muy por atrás a las personas más ricas del mundo en este momento pero muy por atrás les debemos a estas personas el no seguir viviendo en cavernas Tesla que conocía y admiraba el trabajo de Faraday empezó a decirle a Edison oye ¿por qué no utilizamos corriente alterna? ah porque me faltó decirle esto el transformador tiene una pequeña limitación el transformador eléctrico necesita de lo que se llama corriente alterna en lugar de que la corriente fluya por el cable de manera continua usted lo que manda por el cable es algo parecido a olitas de electricidad si usted pudiera ver la electricidad que circula por un cable vería que en un momento la electricidad circula en una dirección y al momento siguiente en la dirección opuesta la corriente está oscilando continuamente en la actualidad aquí en México y en muchos países del mundo este proceso se repite 60 veces por segundo de mil maneras diferentes Tesla estuvo insistiendo en que se debería utilizar la corriente alterna no le hicieron caso en la empresa de Edison por cierto parece que vio a Edison solamente un par de veces en su vida no tuvo muchos contactos con él pero el asunto es que Tesla tuvo razón abandonó la empresa de Edison y estableció una relación con Westinghouse le reconocieron algunas de sus patentes y ganó muchísimo dinero con ellas hay por ahí la idea de que Tesla murió pobre porque no le reconocieron sus patentes esto es cierto y no es cierto la realidad es que si ganó mucho dinero con las patentes que logró establecer lo que tenía Tesla es que su mente iba tan rápido que no tenía paciencia de esperar a que algunas de sus invenciones pasaran por todo el proceso necesario para que le fueran reconocidas y le pagaran lo que le debían pagar como verá por la forma en la que nos entusiasmamos al hablar de Tesla es claro que este hombre que a este hombre se le debe mucho el solo desarrollo de la de la industria de la de la corriente alterna es fundamental para el siglo XX no solamente desarrolló nuevas formas de transformadores muy avanzados que permiten convertir la electricidad de alto voltaje en la calle a electricidad de bajo voltaje prácticamente sin pérdidas hay muchos elementos en la industria de la corriente eléctrica alterna de la electricidad en el mundo moderno que se deben a Tesla si Tesla no hubiera existido y no se hubiera desarrollado la industria de la corriente alterna se habría desarrollado mucho más lentamente algunos estiman que el estado de la industria de la electricidad en la actualidad sería igual al que había en el mundo a final de la década de los 50's Tesla empujó la industria de la electricidad 50 años hacia adelante en cuestión de pocos meses con sus muchos inventos podemos seguir explorando otros detalles del trabajo de Tesla hablamos de la corriente alterna porque es el invento que sí logró patentar y del que logró sacar mucho dinero pero él es se le reconocen muchos otros inventos muy importantes increíblemente valiosos de los que luego se derivaron otros inventos más se le reconoce formalmente a Tesla a Sir Oliver Lodge y a John Stone la invención de la radio el nombre de Guillermo Marconi está indisolublemente ligado a la industria de la radio porque es cierto que él de manera independiente desarrolló instrumentos que lograron enviar señales de lo que ahora llamamos radio en la actualidad pero lo cierto es que Tesla logró hacer eso primero que Marconi además Marconi para hacer su experimento en el que pudo enviar señales de un lado al otro del Atlántico sin necesidad de cables utilizó 17 de las patentes de Tesla si usted ve el equipo de Marconi va a encontrar que hay 17 dispositivos inventados por Tesla que eran fundamentales para la industria de la radio es por eso que en 1943 la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos revocó las patentes de Marconi en favor de Tesla de Lodge y de Stone el asunto es que estas no sirvió para que Tesla recibía el reconocimiento que merecía imagínese cuánto dinero habría ganado en su vida si le suma la electricidad la industria eléctrica moderna y la radio moderna él no pudo recibir esto porque ya había muerto y hay que considerar otra cosa más la industria de la televisión nace de la de la radio es a partir de lo que aprendimos colectivamente en el desarrollo de la industria de la radio que se hizo posible codificar en señales de radio los elementos necesarios para reproducir una imagen la señal de televisión abierta que por mucho tiempo fue el único tipo de señal que hubo funcionaba con los principios básicos de la radio inventados en buena parte por Tesla así que indirectamente Tesla también es padre de la industria de la televisión la industria de la televisión tendría que pagarle regalías a Tesla porque muchas de las patentes de Tesla son fundamentales para el establecimiento de la industria también entonces este señor fue padre de la industria eléctrica moderna de la televisión y la radio cuánto vale eso pero no solamente de 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 lo que es la tecnología que permite hacer llegar una imagen a la pantalla del televisor Tesla también en 1898 demostró el primer dispositivo que ahora consideramos fundamental para usar un televisor el control remoto él patentó este invento en 11 países diferentes no pudo disfrutar de esa patente porque se murió antes de que se desarrollara la industria de la televisión cuánto cree que recibiría Tesla únicamente por cada control remoto que se ha vendido a lo largo de la historia de la humanidad desde la invención de los televisores modernos hasta ahora cuánto cree y eso sería poquito en relación a lo que recibiría de regalías por la radio y por la industria eléctrica pero eso pero eso no es todo este señor también fue una de las primeras personas en utilizar la tecnología de los rayos X de manera práctica Tesla fue una de las primeras personas en hacer uso práctico de los rayos X y también fue una de las primeras personas que se dio cuenta de lo peligrosos que pueden ser los rayos X si no se manejan de la manera apropiada si usted ve la historia de los primeros investigadores médicos que utilizaron los rayos X para hacer diagnóstico verá que la mayoría murieron de cáncer producido por los rayos X Tesla fue una de las primeras personas en desarrollar la industria de los rayos X y en darse cuenta de la necesidad de desarrollar protocolos de seguridad no le hicieron caso bueno esto es mucho ¿no? sí pero no es todo espéreme se hace cabe el tiempo pero no se me acaba la cuerda Tesla fue el padre de lo que ahora llamamos la energía hidroeléctrica a diferencia de lo que hacían personajes como Edison para generar su electricidad por ejemplo con combustibles máquinas de combustión interna que mueven un generador que genera electricidad Tesla estaba consciente que los generadores que utilizan alguna forma de combustión tarde o temprano se se descomponen o necesitan mantenimiento preventivo se les puede acabar el combustible el precio del combustible puede variar rápidamente y eso puede encarecer mucho el producto etcétera 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 sería ideal contar con una fuente de electricidad que fuera 100% confiable a lo largo del año de día y de noche sin necesidad de mantenimiento especial de combustibles o de algún otro factor que podría fallar en cualquier momento nueve de las doce patentes que fueron utilizadas para la construcción de las primeras estaciones hidroeléctricas que se establecieron en las cataratas del Niágara son patentes de Tesla las grandes instalaciones hidroeléctricas que han hecho mucho por abaratar la electricidad y por hacerla universal que han iluminado los hogares de millones de personas la mayor parte de esa electricidad generada con esta tecnología es electricidad de Tesla Tesla hizo muchas otras cosas más por ejemplo desarrolló las bobinas de Tesla no se me olvida la vez que un amigo y compañero de trabajo ya fallecido el ingeniero Miguel Gil que trabajaba en el planetario Luis Enrique Herro y eventualmente fue director de esa institución ya le he dicho que fue mi primer trabajo no se olvida la vez que llevó una bobina de Tesla una pequeña bobina de Tesla que utilizaba para dar clases él además fue profesor de ingeniería de una de las mejores escuelas de ingeniería de México y por lo tanto de Latinoamérica es la escuela superior bueno es CINE no tengo que decirle más los ingenieros del Poli y los de la UNAM se han ganado con mucho un amplísimo respeto en México y en todo el mundo son muy muy buenos en general bueno él era profesor de ingenieros era una persona muy talentosa las bobinas de Tesla son capaces hace algo que parece magia usted podría en principio transmitir electricidad por el aire sin cables esta idea sin embargo tiene sus limitaciones no la mencionamos antes porque en la actualidad se habla mucho de esta posibilidad de enviar electricidad a través del aire sin necesidad de un cable que esto podría evitar el uso de tantos cables eléctricos que usted por todos lados pero la realidad es que esta tecnología no funcionaría para iluminar una gran ciudad la energía eléctrica se convierte en un campo electromagnético intenso que está variando de intensidad si usted coloca una antena metálica a una distancia relativamente cercana de este emisor de electricidad parte de esa energía se convierte en electricidad usted puede capturar esa electricidad con algo parecido a una antena no necesita un cable para llevar electricidad de un punto a otro el problema es que está usted emitiendo esta energía en todas direcciones y solamente puede capturar aquella energía que está dirigida hacia su antenita casi toda la demás energía se pierde no era una idea realmente muy práctica es de las pocas ideas que tuvo Tesla que realmente no tenían validez práctica Tesla ganó muchísimo dinero con sus patentes de la electricidad alterna de la corriente alterna desgraciadamente no pudo ganar las regalías que le correspondían por la industria de la radio la televisión los rayos X etcétera y siempre fue extraordinariamente brillante y desordenado un poco como Leonardo da Vinci empezó muchas cosas pero no siempre las terminaba gastó mucho dinero en varios proyectos que nunca logró terminar por falta de interés no porque los proyectos no fueran viables un poco lo que le sucedió a Leonardo que inició grandes proyectos artísticos estatuas secuestres algunos proyectos de pintura etcétera que nunca terminó por distintos motivos el asunto es que gastó tanto dinero que empobreció él terminó en sus últimos años empezó a vivir en hoteles y cuando le llegaba una cuenta muy grande que ya no podía pagar se salía del hotel y se iba a otro lado dejó una una lista larga de cuentas por pagar en distintos hoteles al final probablemente como consecuencia de la aterosclerosis parece que Tesla ya ya no gozaba de todas sus facultades mentales se pasaba su tiempo encerrado en un cuarto de hotel dándole de comer a las palomas que llegaban a la a su ventana y murió en 1943 a pesar de esto él seguía trabajando entre otras cosas decía que había inventado un rayo de la muerte capaz de hacer caer del cielo a un avión a gran distancia por ejemplo o de matar a una persona a gran distancia 1943 era un año especialmente terrible para los aliados fue el año en el que la segunda guerra mundial poco a poco comenzó a decidirse en favor de los aliados fue un año de incertidumbre hubo grandes triunfos y grandes derrotas era necesaria un arma que permitiera decidir la guerra en favor de los aliados estaban haciendo varios esfuerzos en secreto los Estados Unidos estaban desarrollando las armas nucleares y estaban buscando desde luego cualquier otro otra arma mágica que les permitiera ganar la guerra y los alemanes estaban haciendo lo mismo estaban desarrollando la cohetería moderna había una competencia por buscar armas novedosas Tesla dijo que estaba inventando este rayo de la muerte y esto ocurrió poco antes de que el mismo murió en 1943 era tal la fama de Tesla que todo mundo le creyó y es muy probable que realmente haya trabajado en esto pero como era su costumbre no hizo anotaciones detalladas de lo que estaba haciendo la cosa es que había tanto interés en el trabajo de Tesla que a las pocas horas de haber muerto aparentemente el FBI entró en su habitación en el cuarto de hotel en el que murió para tratar de encontrar algún elemento que pudiera permitirles desarrollar el rayo de la muerte obviamente no lo encontraron Tesla fue un personaje realmente brillante extraordinario tan brillante que para su desgracia nunca encontró una persona con un talento equivalente que lo pudiera poner en orden al igual que muchas otras personas brillantes del pasado su talento frecuentemente se dispersaba porque su mente siempre iba adelante de lo que estaba haciendo en ese momento a pesar de esto y a diferencia de lo que en cierto modo sucedió con Leonardo Tesla dejó un legado de invenciones prácticas que se convirtieron en industrias incluso durante su propia vida muchas de estas de estas industrias tienen que ver con la electricidad y la electricidad es probablemente uno de los elementos seguramente uno de los elementos más importantes que le dieron al siglo XX ese lugar tan especial que tiene en la historia de la humanidad si usted se pone a pensar en los avances más importantes las industrias más fuertes del siglo XX encontrará que todas dependen de la electricidad la computación y el internet la televisión la radio la luz eléctrica los automóviles eléctricos que ya son una realidad un poco cara pero ya están allí y en el futuro cercano podrían cuando lleguen van a reformular la estructura del mundo y la economía familiar entre otras cosas todo eso se lo debemos al talento de este hombre singular no pretendemos con este programa hacer nada más que dar un pequeño vistazo a la verdadera dimensión del genio de este de este caballero tómese su tiempo ahorita va a tener más tiempo de lo normal en sus manos en lugar de andarse comiendo el hígado con los problemas que estamos enfrentando que son muy serios aunque tenemos desde luego las herramientas para hacerlo tenemos la ciencia de nuestro lado en lugar de preocuparse o deprimirse aproveche el internet busque algo sobre la vida de Nikola Tesla y dese cuenta que el talento de este hombre una persona que ni usted ni yo tuvimos la fortuna de conocer nos beneficia momento a momento a lo largo de nuestras vidas póngase a pensar en esto a lo largo de un solo día cada cosa que hacemos la forma en la que nos preparamos el desayuno la forma en la que llegan los alimentos hasta nosotros la forma en la que tenemos el gusto y el honor de llegar hasta ustedes por el internet con una computadora un teléfono celular la forma en la que nos entretenemos la forma en la que nos vestimos hasta el lugar en donde dormimos son consecuencia del talento acumulado de personas brillantes a lo largo de los siglos cada día que pasa se va sumando nuevo talento al inventario del conocimiento humano cada día el colectivo se hace más rico en conocimiento y esa es la base de la prosperidad el conocimiento es la base sobre la cual cimentamos nuestra capacidad para producir cosas y en principio el conocimiento es la base sobre la que encontramos la sabiduría para repartir esos frutos de una manera razonable y decente para todos en la medida en la que reconozcamos esto y encontremos la manera de agradecer y utilizar ese conocimiento colectivo siempre creciente estaremos en condiciones de crear un mundo mejor los elementos los tenemos en las manos el resto del esfuerzo para crear un mundo en el que valga la pena vivir para todos depende de nosotros gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guion bajo gannem facebook enrique gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gannem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gannem gracias